Ricardo Baltodano de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua dio a conocer que se incorporarán a la lista de presos políticos los del caso del 19 de julio de 2014 y el cachorro Marvin Vargas. Que han estado tradicionalmente fuera de la lista porque fueron hechos que sucedieron antes del 20 de abril de 2018. Estamos concentrando un interés en hacerle estas propuestas y esperamos y estamos seguros que vamos a tener respaldo tanto de la unidad azul y blanco como de la alianza cívica como de la sociedad nicaragüense entera. O sea pues que estos son días de reorganización para retomar las calles, retomar la actividad de movilización política porque sabemos pues que este régimen está tambaleándose y que la movilización del pueblo es clave para su fin. Baltodano esperan que los presos políticos sean liberados lo más pronto posible. En las redes usted puede observar que hay mucha demanda y mucho reclamo de por qué a ellos no se les ha incorporado. Quien coordina pues la alianza cívica y la unidad azul y blanco tienen una comisión especial que es la que dictamina sobre los presos políticos. Entonces se están presentando toda la documentación necesaria para que estas personas, estos presos sean incorporados a la lista de presos políticos oficial de estas organizaciones y que el pueblo de Nicaragua siga peleando por la libertad. De los 65 van los del caso el 19 de julio y el cachorro Marvin Vargas. Bueno nosotros esperamos, todavía no cerramos las expectativas que las gestiones a través del anuncio puedan significar que en cualquier momento puedan ser liberadas los 65. Noticias 12, Darlene Tellez.